Bienvenido una vez más Ecuador atento Recibamos con aplauso, bienvenido Julián Campos Entra Va a saludar a su público Lo pidieron Ovacionaban en las redes sociales El retorno de Julián a calle 7 Tiene una cuenta pendiente acá Y estoy seguro que ahora la va a saldar Ahí está, opa Está reventando el cajillo, muy bien Eso Ese ha venido más dancing que nunca Más bailarín que nunca El paso del cajillo otra vez El paso del cajillo otra vez Julián El paso del cajillo nuevamente Al sopi, al sopi Va Se prendió la olla Comenzó a reventar el cajillo Lele Bienvenido maestro ¡Oh! ¡Ah! Gracias.